Estoy creciendo en un manrural, el amigo que me ayuda a crecer, un intercambio de disparos que originó en una residencia en Zacapa cuando las autoridades pretendían recapturar a un privado de libertad. Según el informe de la PNC, junto a fiscales del Ministerio Público, realizarían un allanamiento judicial, pero el delincuente Israel Salguero Salguero desenfundó un arma de fuego y atacó a las autoridades. Producto de los disparos, resultó herido Salguero y fue enviado hacia el hospital, donde pereció. En una dirigencia que desarrollan investigadores de Policía Nacional Civil, en el momento que se aprestaban para ingresar en compañía del Ministerio Público a un domicilio en el que se cumpliría un allanamiento judicial, pero fueron recibidos a balazos por un hombre que se encontraba dentro de la vivienda. Sin embargo, el entrenamiento y el análisis del caso permitieron que la PNC superara la situación donde resultó con dos heridas de bala Israel Salguero Salguero, prófugo de la cárcel preventiva para hombres de ese departamento, desde octubre del año 2020. Este sujeto es indicado de tres delitos, evasión, asesinato en grado de tentativa y violencia contra la mujer. Dentro de la casa se ha localizado una pistola. Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, refirió que Salguero se fugó en octubre del año pasado de la cárcel de Zacapa y estaba sujeto a proceso penal por los delitos de asesinato en grado de tentativa y violencia contra la mujer durante un proceso de investigación que logró ubicar al prófugo de la justicia. Pero al momento de ingresar a efectuar el allanamiento en el inmueble, las autoridades fueron recibidas a disparos. Los agentes y fiscales resultaron ilesos, pero el supuesto delincuente Israel Salguero Salguero con impactos de bala fue enviado al hospital donde falleció con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.